Rota ha superado con creces las previsiones de ocupación hotelera para el mes de julio. La patronal del sector de la hostelería de la provincia de Cádiz, ORECA, ha dado a conocer los datos reales de este mes y de una previsión del 86,53%, se ha pasado a una ocupación final del 91,95%, situando a Rota como la segunda localidad de Cádiz, Trasconil, con un 95,86%. Ambas localidades han estado muy por encima de la media provincial, que se cifra en un 81,66%. En cuanto al mes de agosto, las previsiones para la primera quincena son de un 93,88%, muy similares a los datos de ocupación de la misma quincena en 2014, de un 93,39%. Las previsiones para la segunda quincena de agosto son de un 90,72% de ocupación, algo por debajo de los datos de 2014, cuando se alcanzó un 93,23%. Rota, no obstante, seguiría estando entre los cinco primeros puestos de la provincia en ocupación, solo superada por localidades como Conil, Zahara o Tarifa. En cuanto a las previsiones para el mes de septiembre, indican una importante bajada con respecto a 2014, pasando de un 93,32% a un 76,92%, aunque aún es pronto para tener todos los datos sobre reservas para septiembre y esa lectura podría verse alterada conforme avanza el mes de agosto.